La racha accidente se inició en la tarde el pasado miércoles en la vía entre Lebrija y el embalse hidroso Gamoso. En este caso, la víctima fue un joven de 19 años, dedicado a la prestación de servicios domiciliarios. Según las primeras hipótesis, el motociclista habría intentado sobrepasar a un vehículo y se encontró de frente con un camión, generando el choque que le causó la muerte de manera instantánea. Se investiga la responsabilidad de los automotores de carga pesada comprometidos en el percance. La mula de furgón adelantando la boqueta, ¿no? La racha trágica se extendió este jueves al municipio de Sabana de Torres, donde dos hombres que se movilizaban en una motocicleta colisionaron en horas del mediodía contra una tractomula. Personas que transitaban por el lugar grabaron los angustiosos momentos en que se prestaban los primeros auxilios a las víctimas. ¿Dónde te duele el brazo? ¿La pierna? ¿Esta la mueves? Ok. Tranquilo. En el siniestro falleció una de las personas que viajan en la motocicleta y que fue identificado como Carlos Daniel Gelbes Osorio. Según sus conocidos, el hombre se dedicaba a la pesca y residía en Barranca Bermeja. Su acompañante se encuentra hospitalizado bajo pronóstico reservado. Hay que respetar las señales de tránsito, especialmente las verticales que encontramos sobre las vías de acceso. No adelantar en doble línea porque eso nos puede generar algún siniestro y resultados fatales como tal. Y discutiblemente obedecer las señales, obedecer las órdenes de todas las autoridades de tránsito que encuentren sobre las vías nacionales. Un tercer caso ocurrió en el kilómetro 8 de la vía entre Bucaramanga y Pamplona. Allí un camión cargado con 17 toneladas de arroz que venía de Cúcuta con rumbo a la capital santandereana se quedó sin frenos y se volcó en el sector de la vereda Santa Bárbara. Esta mañana como a las seis y media venía el carro cargado sin frenos y el man no hubo tiempo de recostarlo al bordo y se volvió y se acostó ahí. Este hecho dejó dos personas heridas, el conductor y una pasajera que según testigos era una funcionaria de la ANI que le había pedido al conductor que la acercara a Bucaramanga. Una empleada de la ANI que no la dejaron para arriba, trabaja para arriba y no la recogen los carros, ya se vienen los primeros carros que pasa, ella se montó y venía ahí y también se jodió un brazo porque ella iba para la parte de allá donde fue el golpe. Algunos residentes en este sector denuncian que la vía no fue ampliada lo suficiente para evitar que se presenten accidentes como este ocurrido en las últimas horas. Estaba en la ampliación y no la ampliaron, no sé qué pasaría, pero esto estaba para ampliarlo para allá, porque aquí es muy peligroso. En síntesis, una racha de accidentalidad en carreteras de Santander en la víspera de las vacaciones de Semana Santa, que dejó un lamentable saldo de dos personas muertas y tres más heridas.